¿Alguna vez te ha pasado que cuando empiezas a dibujar lo haces como todo un crack y te sale este dibujo? Pero cuando empiezas a colorear La primera producciones Te sale así Y le empiezas a cagar Bueno para eso estoy aquí Para darte algunos consejos y aprendas a colorear muy bien Pues comencemos Lo primero que debes tener es una superficie lisa y algo blanda Bueno en este caso yo tengo esta mesa pero no es suficiente Lo que vamos a hacer es poner un cuaderno encima de esto Ya verán por qué ¿Saben por qué ponemos encima de la mesa este cuaderno y ahí recién empezar a colorear? Pues por el simple hecho de que al momento de pintar si lo hacemos encima de la mesa Va a quedar unos puntos en blancos que eso no es lo que queremos Por eso es que tenemos este cuaderno de dibujo Aquí si a la hora de colorear nos va a quedar el coloreado bien parejo El segundo paso es escoger los colores que vas a utilizar en tu dibujo Bueno acá tenemos todos los colores que yo voy a utilizar El tercer paso es muy sencillo simplemente que todos tus colores tengan la punta bien fina En este caso con un sacapuntas o con un cúter como yo lo estoy haciendo Como ven acá ya tengo todos mis lápices de madera con la punta bien fina Así es como deben estar todos tus colores para empezar a pintar Bueno el siguiente debe ser ya tu dibujo listo Como ven acá yo tengo a Gogeta que lo voy a pintar en Super Saiyan God Como ven estoy poniendo en cada esquina una cinta Para que el dibujo no se esté moviendo para distintas partes Antes de empezar a pintar lo primero que debes aprender es esto El sombreado Se comienza por trazar en zig zag con el lápiz De arriba hacia abajo Disminuyendo progresivamente la presión de la mina sobre el papel Apenas rozando el papel Si el degradado quedó irregular se retoca con sumo cuidado en cada sector Presionando más fuerte o más suavemente según la intensidad de cada sector En el siguiente cuadrante pintaremos de menos a más Aplicaremos primero el tono menos intenso Para ir luego superponiendo el color más intenso El color más claro no cubre al más oscuro Por eso es importante empezar con suavidad Y lograr el tono por la superposición de varias capas El tercer cuadrante lo utilizaremos para la mezcla de colores Bueno no es necesario tener una gran cantidad de colores Para lograr un buen dibujo El mismo efecto se puede lograr a partir de la superposición de distintos colores Con diferentes intensidades Es importante investigar y probar como los puede ir mezclando para lograr el color buscado Ahora si ya teniendo en cuenta todos esos tips que les acabo de dar Comencemos a colorear nuestro dibujo Bueno vamos a empezar por el rostro de nuestro personaje Para ello necesitamos cuatro tonos de colores El marrón claro El durazno oscuro Durazno claro Y por último I feel nauseous Believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard Struggle just to be me Had to rise up Just so they could see me Did what I had to do Just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for Believe me Take into your hands a plan Your own hands can land Your own brand And damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah they all wanna ring Yeah we all wanna be free So show me what you got What you bring How you fight In the ring How you take a f***ing swing Do you got heart Are you mean Got some scars Got some needs Are you willing to go bleed I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I swear to God I swear to God I'm f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown Lo primero que voy a utilizar Es el marrón oscuro Pasando muy suavemente Por las partes Donde llega La sombra Y ahora vamos a sobreponer Encima del marrón El rojo oscuro La presión será más fuerte El rojo oscuro Mientras esté sobreponiendo Al marrón La presión será fuerte Pero mientras más avanzamos La presión irá disminuyendo Y ahora el rojo claro Lo utilizaremos Para las partes Donde haya más luz En este caso Sobreponiendo Al rojo oscuro Y la parte Donde queda en blanco Lo pintaremos Con el rojo oscuro Muy suavemente Y encima de ello El blanco Lo repasaremos Con fuerza Este mismo método De coloreado Que utilizamos En ese mechón Utilizaremos En todos los mechones Del cabello De nuestro personaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo siguiente que pintaremos Será el chaleco Para ello necesitaremos Estos tres colores Que son El amarillo El mostaza Y el color dorado Vamos a empezar Por las puntas Del chaleco De nuestro personaje El primer color Que vamos a utilizar Será el color dorado Bueno En este caso La presión Será más fuerte Y ni bien avanzamos Iremos disminuyendo La presión Bueno Ahora utilizaremos El color mostaza Sobreponiendo Al color dorado En este caso Dibujaremos Unas líneas Que delimitarán De la luz Ahora si Con toda confianza Presionaremos El color mostaza Sobre todas Las partes Que están Fuera de la línea Que acabamos De dibujar Y por último El amarillo Pasaremos Muy suavemente Sobre dentro De las líneas Y al final Utilizaremos El blanco Y así nos tiene Que quedar Esta parte En la parte Del rostro Nos faltó Colorear La ceja El iris Y la lengua Bueno Estos son muy fáciles Y el mismo Método Que utilizamos En el chaleco Utilizaremos En el resto Los mismos Colores Que utilicé En el rostro Que fueron El marrón Claro El durazno Oscuro Y el durazno Claro Utilizaremos Ya sea En el pecho En la mano Y en el brazo Que el mismo Método De coloreado Es lo mismo Para todos La parte Inferior Del chaleco Utilizaremos El color Negro El plomo Y el gris En este caso El negro Utilizaremos Para las sombras Pasaremos Muy suavemente Las partes Donde no llegue La luz Con el color Plomo Vamos a Sobreponer Sobre el color Negro Para que el color Sea más uniforme Y no se esté mezclando Con las líneas Del centro Y que todo Se vea Tan negro La parte Donde llega Más luz Pondremos El color Plomo Pasaremos Muy suavemente Sobre esta textura Y encima De ello Pasaremos Con el color Gris Es así La presión Será más fuerte Este pequeño Espacio En blanco Que queda Pasaremos Con el gris Muy suavemente Y encima De ello El blanco Como siempre En todos los dibujos Utilizo el blanco Quien dijo Que el blanco Era inservible El blanco Nos sirve Mucho En los dibujos En el brazo Como dije anteriormente Utilizo Los mismos colores Que en el rostro En las mangas O pulseras Como lo quieran llamarlo Utilizaremos Tres colores El negro Azul Y celeste Pasaremos El negro Muy suave Y sobre ello El azul La presión Será más fuerte En los costados Ese espacio En blanco Que quedó Bueno Ahí Utilizaremos Este mismo azul Pero lo pasaremos Muy suave Y con el celeste Lo pasaremos Más fuerte Hasta que quede Nuestra manga Será que vamos A utilizar El negro El celeste Púrpura El celeste Normal Y el blanco Para la cinta De Vegetto Subside In God Más fuerte Más fuerte ¡Suscríbete! El color plomo y el color gris serán los dos únicos colores que vamos a utilizar en el pantalón y con esto creo que ya casi estamos terminando de colorear nuestro gogueta. Si se fijaron muy bien el mismo método he utilizado para todo el coloreado ya sea para el rostro, el cabello, la chaqueta, la cinta y ahora que es el pantalón he utilizado el mismo método de coloreado y el resultado pues como ven está quedando bastante bien. Lo único que hice fue primero poner el color más oscuro, la presión más suave y luego pasaremos al siguiente color y esa sería la presión más fuerte y en la parte donde llega la luz utilizaremos el mismo método primero el más suave y encima otro color que sería la presión más fuerte. Ese es todo amigos eso sería todo para que tu dibujo te salga como tú quieres. ¿Saben? El único consejo que les puedo dar es que practiquen, practiquen, practiquen y practiquen siempre. En este caso para el coloreado practica la superposición de colores, practica el combinado de colores, practica el degradado de colores. Si todo eso lo dominas pues tu coloreado te saldrá súper bien, te saldrá demasiado bien diría yo, así como este dibujo que hice. Pues eso sería todo amigos, en este caso nuestro dibujo nos salió muy bien. Espero que te haya gustado este tutorial de cómo colorear, si es así pues regálame un like y si eres nuevo en este canal suscríbete y que otros tutoriales quieres más adelante dímelo en los comentarios. Pues eso sería todo amigos, chao chao, nos vemos. ¡Gracias!